A principios del siglo XIX, en lo que ahora es el Salto Jalisco, solamente existía la enorme hacienda Jesús María. Esta es la entrada a lo poco que queda de esta ex hacienda. La Casa de la Cultura está en un edificio histórico que data del año 1896. Desde 1896 hasta 1910, fue la tienda de raya de la fábrica textil. Aún está el anuncio que dice, a barrotes nacionales y extranjeros, la esperanza. Este mural se llama Por amor a nuestras raíces, obra de Homero Regla y representa la historia del Salto. Esta es la hermosa fachada principal de la fábrica textilera. La fábrica textil inició sus actividades en 1896, pero en 1904 se declaró en quiebra y fue vendida a los dueños de París-Londres, el Nuevo Mundo y las fábricas de Francia, que fueron los que impulsaron la industria textilera en el Salto. Esta enorme fábrica cerró en 1996. A dos cuadras de la plaza principal se encuentra este lugar llamado Los Tanques, en donde están los depósitos que suministraban agua a la fábrica. La fábrica textilera en el Salto. Suscríbete a mi canal. Soy Antonio Pun y te invito a que sigamos disfrutando la vida.